5, 4, 3, 2, 1, dale! 100, izquierda 6 sobre pequeña rasante, 60, pequeña rasante, 50, derecha 4 sobre badén, 70. Izquierda 3 sobre rasante, 70, 100, sobre rasante, larga y salto. Para derecha 6 sobre badén, izquierda derecha 4, muy muy larga, 50. Recta izquierda sobre rasante, para derecha 6 sobre badén, izquierda 5 sobre rasante, troncos en interior, se cierra izquierda 4, 50, sigue a la izquierda sobre salto, 50. Derecha 6 larga, se cierra, 70, izquierda 6, se cierra sobre rasante, para derecha 5, se cierra sobre badén, 40. Izquierda 3 sobre rasante, para derecha 5 sobre rasante, para derecha 6 sobre rasante, larga. Para inminente izquierda 6, sobre rasante 50, derecha 3, sobre Badén, se cierra, para izquierda 5, se abre, al centro sobre rasante 60, derecha 6 larga, se cierra, derecha 3 corta, para izquierda 3, se abre larga, al centro sobre rasante, y derecha 5 larga, se cierra, derecha 3 trocos en exterior, se abre derecha 6, y sigue a la izquierda sobre rasante 60, izquierda 3, sobre rasante 60, izquierda 3, no atajes muy largas, se abre izquierda 6, 100, Izquierda 6 sobre rasante, 70 Al centro sobre salto, 80 Derecha 4 corta, 80 sobre bacheado Izquierda 3 se cierra, 60 Derecha 4 se cierra para el centro sobre rasante Ojo, el minente izquierda 3 larga, 70 Derecha 6 se cierra, derecha 3, 60 Sigue a la izquierda sobre rasante y derecha 5 se cierra Para izquierda 6 muy larga, se abre, sigue a la derecha sobre rasante, 70 Para derecha 6 muy larga, se cierra, derecha 4 corta Izquierda 6 mantén sobre rasante Y sigue a la derecha sobre rasante Para izquierda 6 se abre, 60 Ciro izquierda 3, no atajes Y al centro sobre rasante larga, para derecha 4 70 Recta izquierda y no se ve derecha 5 extra larga sobre pequeña rasante 40, izquierda 6 se cierra, izquierda 5 corta sobre bache 40, derecha 3 se abre derecha 6 muy muy larga sobre rasante con baches Para ojo sigue a la derecha sobre salto en rasante Para 4 izquierda larga, se cierra, izquierda 3 corta Y derecha 3 sobre rasante, 40 Izquierda 3 muy larga, se cierra, pasa, desvío Y derecha 4 corta, para izquierda 6 sobre bache Sigue a la derecha sobre bacheado, 100 Al centro sobre posible salto Para derecha 6 sobre bache, se cierra Izquierda 4 sobre pequeña rasante, 50 Derecha 3, 40 Izquierda 3, para derecha 5 larga, se abre al centro sobre rasante, 80 Izquierda 6 sobre pequeña rasante, para derecha 6 Sigue al centro sobre salto, 50 Izquierda 5 sobre bache, se abre 50 Al centro sobre salto, 80 Derecha 6 muy larga, se cierra, derecha 3, no atajes, rocas en interior, 70 Izquierda 4 larga, se cierra, izquierda 3 sobre rasante, 50 Derecha 5 y al centro sobre rasante, 30 Derecha 4 larga, se cierra al centro sobre bache en rasante, 40 Izquierda 4, se cierra sobre rasante, y frena derecha 6 Para izquierda 3, se cierra izquierda 1, muy larga, se abre, pasa, troncos, mantén 40, recta derecha, y sigue a la izquierda sobre pequeña rasante, ojo, se cierra, izquierda 3, se cierra Para derecha 4, se abre larga, ojo, se cierra derecha 1, extra larga, se cierra, 30 Izquierda 3 larga, y derecha 5 larga, se cierra sobre bache, 40 Izquierda 4 sobre rasante, se cierra, pasa troncos, mantén Para derecha 4, y frena izquierda 4, se cierra izquierda 2, extra larga, se abre izquierda 6 larga, se cierra al final 50, derecha 5 sobre rasante, sigue a la izquierda 60 Frena derecha 4 sobre rasante, se cierra derecha 2, se abre derecha 6, muy larga Sigue a la derecha 80, izquierda 3, se abre para meta, 200, y paramos Voz okey, es ہے Karol,етok�, acapa 10, lanche 6 guardios, Entrepreneurship, acapa 10, lanche 7, lanche 6, male 3, lanche 10, lanche 7, lanchey, lanche 10, lanche 8, lanche 6, lanche. Sele DA-летik Ustrim